Buenas compañeros, vamos a hacer vídeo regámpago, como siempre, para balear, vamos tarde, esto ya es un clásico, vamos a ver esto de las pajaritas, bueno, vamos a ver, estoy planteándome y albacete o no y albacete, porque al final, por falta de tiempo, tengo algunas cosas, algunos encargos que llevar, a ver, llevar, que den que si podía ir, lo llevaría y si no, habría que buscar la vida para mandarlo, ¿vale? Voy a intentar ir, ¿vale? Voy a intentar ir, porque bueno, me ha dicho mucha gente que vaya, que vaya, que vaya, Alberto, no podemos ir, no seas tonto, pásate por allí, bueno, ya sé que sabréis mucho los resultados, al final hemos quedado segundo en equipo en albacete, en el capote de España, y bueno, pues muy contento, la verdad, porque llevamos tiempo detrás de conseguir estas medallas y ya sabéis que yo al principio estaba un poco reacio de ir, porque estaban los pájaros estropeados, estaban los pájaros, no os veía tampoco para ir, porque tenía que quitar unas plumas de las colas para poder concursar cuando lo estaba lavándolo y bueno, pues al final fuimos, decidimos ir, al final, pues ya sabéis que yo siempre me gusta ir, si puedo intento ir, como es lógico, y bueno, pues al final hemos conseguido y hemos cogido medalla, ¿vale? Hemos cogido allí segundo premio en equipo, muy contento la verdad, había 200, muchísimos pájaros, 110.000 pájaros estamos hablando, muchísimos pájaros, ya sabéis que este año era la unificación del campeonato de España, en la vida solamente hay un campeonato de España solamente, y bueno, pues eso la verdad que también pues les gusta bastante, ¿no? y nada, ya os digo que lo hemos conseguido, ha quedado allí bien, tiene que limpiar los pájaros, madre mía, tío, si es que no voy a pasar, no sé si va a poder ir, ¿eh? porque es que esto está, de verdad, sería más, y esta noche, y ya haremos esto, esto, no me gusta mirar a los pájaros, lo que tampoco tienen tantos cosas tan sucios, hay sitios que van y flipan, pero para mí ya esto es sucio, para mí esto ya es sucio, ¿vale? Esto para mí ya es sucio, pero bueno, es que no hay otra forma, sino es que no me das tiempo, son las dos y pico, tengo que irme a trabajar, estamos en pleno puente de la cafetería, tengo que hacer maletas, tengo que comer, en fin, como siempre, a destajo, también me he encontrado el problema de que he ido dejando y he ido dejando la verdad y al final, pues, en hoteles, pues, estaba más complicado encontrar hotel, espero encontrar hotel ahora, me han dicho uno que hay ahí, que quizás haya alguna habitación libre, y bueno, voy a llamar luego y vamos a intentar coger habitación, ¿vale? Bueno, pues nada, lo dicho, voy a llevar pajaritos en cargo y aparte voy a llevar unas parejas más, porque hay gente que me ha preguntado por si quiere algo más de sesión y bueno, cogí aquí, sobre como de padrío, he cogido algunos de los que tenía yo para mí, en la habitación, he intentado coger también algunos que había más por ahí, en fin, con las bullas, también un poco con las bullas, pero bueno, al final he cogido estos pajaritos para llevar, algunos pájaros no quería quitarlos, pero bueno, al final hay un punto intenso este muy bonito, y estaba teniendo la duda, he tomado la seguridad del punto, vamos a ver, no lo vendo siquiera, vamos a ver, no se lo haré. En fin, por lo pronto he cogido estos pajaritos para llevarlos, ¿vale? Aquí hemos volvido también, este par también va en sesión, también, y a un encargo, como digo, que voy a llevar. Bueno, pues nada, familia, nos vemos, si solo sale todo como espero, nos vemos en Albacete mañana, ¿vale? Si no, pues tendrá que ser en otro momento y en otras circunstancias, ¿vale? Vamos a intentar de todos modos, ¿vale? Vamos a ver si podemos irse también un poco para atrás, el tema de, pues bueno, estar lejos, hay cuatro horas de coche, es un viaje largo, no hay que volver, en fin, es un poco yo, pequeña palista, pero bueno, hay mucha gente que irá desde más lejos y no le está dando tanta importancia. De hecho, hay gente que irse de muy lejos y ha ido, por ejemplo. Bueno, venga, compañeros, nos vemos viendo, y si hay suerte, y si puede, nos vemos mañana en Albacete, ¿vale? Si no, pues lo dejaremos para otra clase. Venga, un saludo.